Amigos, gracias en primer lugar por la invitación extraordinaria que serena el espíritu a Pacífico Voy a poner otro ejemplo del trascender, para que observen que este cruzar un límite, ese interrogarse por lo que hay más allá Esa incomodidad en la finitud, eso es trascender, es propia del ser humano a lo largo de la historia La trascendencia en el arte Tengo en la mente las cartas ateo de Vincent Van Gogh Cuando uno lee esas cartas, ¿qué observa? Que lo que le pasa a Van Gogh es que quiere trascender Realizar una obra que exprese genuinamente la luz y la belleza Y por eso busca los ámbitos, los lugares donde puede encontrar esa luz Y puede crear una obra que exprese más genuinamente la belleza En el corazón de un artista hay un ser que trasciende Que no le basta con los estilos artísticos al uso Sino que desea expresar algo que todavía no ha sido expresado Y eso lo observamos en el ADN de un músico Y en el ADN de un poeta Y en el ADN de un pintor La voluntad de trascender en la expresión de la belleza Es la trascendencia artística De qué manera lo observamos en la música San Agustín dedica un pequeño diálogo a la música El de música Y dice textualmente Decía, la música es un modo también de orar Que nos eleva, nos trasciende A un reino no visible A la esfera de Dios Tiene esa capacidad de transportarnos De elevarnos De tomar distancia del mundanal ruido Pero eso por qué Porque hay músicos capaces de Pero eso por qué Porque hay músicos capaces de realizar un arte Que trasciende Que va más allá de lo que Inmediatamente conocemos y tocamos Y entonces nos eleva El espíritu a todos Esas son formas de trascendencia Se trata de ayudarle a cruzar un límite Y elevarse Elevarse por encima De muchos planos Donde en la realidad no siempre está Ese impulso Ese catalizador Que puede ayudar al educando A trascender A ir más allá Por un lado está el símbolo El símbolo por definición Da que pensar Evoca algo que está más allá de él Por eso es fundamental en la educación La presentación del símbolo El símbolo como aquello que nos envía algo Que está más allá de ese objeto Pensemos en la cruz Es un símbolo Pero nos evoca algo Que está más allá de dos palos cruzados Hoy nuestros educandos Sufren un analfabetismo simbólico descomunal Saben lo que es agua Porque saben que es el H2O Pero no conocen el valor simbólico del agua Y cuando ya no hay símbolo Ya no hay posibilidad de trascender El símbolo Es una invitación a trascender Por eso es fundamental En todas las tradiciones religiosas Y en todas las liturgias Y rituales Y celebraciones Nos manda hacia aquello Que ya es invisible Paul Ricoeur decía Que el símbolo Don a pensé Da que pensar Da que pensar Decía él Y nos hace trascender Pero aquí me refiero a la belleza No siempre lo tenemos en cuenta Ese itinerario O ese camino Y sin embargo Tenemos una Larga tradición De autores Desde Fr. Luis de Granada Hasta Hans Urs von Balthasar Que han subrayado Como la belleza Del mundo Como la belleza Del arte Puede suscitar La pregunta por Dios El interrogarse por Dios E incluso el encuentro con Dios El interrogarse por Dios Oe Doe Oe 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 Doe La obra de arte Como puede ser la pintura O la poesía O como puede ser una escultura O como puede ser el séptimo arte Que acaso no hay productos audiovisuales De una extraordinaria belleza Que cuando uno los pone 5 minutos en un aula Se hace un silencio absoluto Y a partir de ahí se suscita un diálogo Que nunca jamás hubiera tenido lugar Pues es así Lo que significa que Si somos hábiles Para introducir en un entorno Expresiones de belleza Se puede también Ayudar al educando a trascender A ir más allá De su entorno habitual Hay experiencias Enormemente sugerentes en este campo Algunas en entornos Muy hostiles y muy vulnerables Pondré un ejemplo Autobiográfico Yo fui durante años Cuando realizaba el doctorado en filosofía Voluntario En la cárcel de la Trinidad de Barcelona La cárcel de jóvenes Y observé que En ese entorno Que es casi diría La fealdad absoluta Cuando uno introducía algún elemento de belleza Aunque fuera Una composición musical De 5 minutos De Albignoni De Chopin Después de escuchar Esa música Ese individuo Que tenía tan poco lenguaje Una vida herida Maltratada Que además Estaba pendiente De un juicio Que en su interior Estaba rencor Rabia Todo tipo de emociones Tóxicas Emergía de él Lo más noble que hay En un espíritu humano Nosotros afortunadamente No estamos en entornos Penitenciarios O en entornos De esta naturaleza De esta naturaleza Lo que significa Que a pesar de la hostilidad Que muchos sufren Y lo sabemos muy bien Podemos introducir Experiencias de belleza Que sean Ocasión para trascender Símbolo Y belleza Ocasión para trascender Amén Amén. Amén.